muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal bienvenido al siguiente episodio de este excom 2 war of the chosen continuamos en la misión de la caza de la asesina habíamos ya traspasado ese portal que habíamos entrado como en su entiendo su guarida secreta donde tenemos este sarcófago aquí que nos dice que tenemos que destruirlo porque al parecer es el causante de que se esté regenerando o eso es lo que nos ha dicho el jefe central así que ya digo vamos a continuar aquí a ver qué nos encontramos la verdad es que el mapa no es muy grande pero tiene pinta de que esto va a ser una lucha interesante vamos allá lo que voy a hacer antes que nada ahora sí voy a usar la sombra no lo usé antes por si acaso me pareció la asesina pero aquí creo que sí voy a usarlo por si no ves que haya algo por el camino antes del sarcófago y prefiero ir explorando poquito a poco estoy en marcha vamos a ver qué vemos el localizado su patrulla un berserker solo un berserker solo un berserker sí pues ahí está viendo ah no es solo un berserker bueno era algo más que es que es esto un siónico esto un siónico por un aportador de escudo vale vamos a ver este podría matar a este 1 2 3 4 5 6 y si le da lo mata vale la cosa es al berserker 100% vale este le puedo hacer 100% y este tiene un 71% quizás debería cargarme al portador de escudo voy a darle venga antes de que le ponga más escudo al berserker o nos dispare nosotros perfecto ha dejado algo yo no sé el spar creo que no recoge las cosas no 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 tiene pinta de que lo recoja ah sí sí mira la ser avanzada vale ahí se la guardan en su bolsillo vale pues tú dispara a este ha hecho el daño mínimo bueno espero que con el resto podamos matarlo uh furioso el spar ha subido de nivel me acabo de dar cuenta a ver este de hecho a ver la bueno 20 aquí yo creo que deberíamos poder matarlo 100% vale le damos un tirito con esta quizás para no gastar munición con la otra de 4 a 5 venga cargadelo ha muerto ah se ha muerto eso que es ah vale eso es la concentración vale pero estoy a tope ahora ascenso conseguido también de este vale bien vale de momento parece que la cosa está simple eh que ha pasado aquí ah que ya nos han dado vale ya hemos hecho turno completo vale y no ha salido lo de enemigo eh no ha salido lo de enemigo acércate aquí drag1 en su servicio uh espera aquí viene el asesino efectivamente por fin una batalla de verdad lo habéis hecho bien xcom os habéis ganado una buena muerte una buena muerte bueno pero no me está viendo en realidad esta era inmune al a los tiros de guardia así que es tontería que nos pongamos en guardia recargo ya está no sé es que si me pongo aquí voy a coger ya no quiero coger todavía el a lo mejor puedo usar el poder una vez y después cogerlo ¿no? sabéis lo que quiero decir ¿no? voy a quedarme aquí voy a quedar en guardia pero yo que sé por hacer algo no no de hecho no debería ponerme en guardia porque gasto munición tontamente claro no me tengo ponerme en guardia estoy preparada eh recuérdate y este yo que sé termino de turno venga vale pues sí que nos ha visto digo a lo mejor no nos había visto uff junco flexible hostia nos ha invocado gente ahí ah pues mira la si ah ha fallado es verdad ha fallado la guardia porque tenemos además el evento de que no le damos la guardia a los adven o sea que nada la guardia es para nada y se va corriendo ¿no? bueno tampoco se ha ido mulejo en realidad si 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 voy voy vente aquí revívela reanimar ¿y tú tienes tiro? 82% dale vale 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 ¿qué te parece? esta se va a venir ¿dónde está el otro tío? aquí no lo flanquea de ningún lado ¿no? no desde aquí desde aquí si lo flanquea vente aquí venga 100% venga cargatelo nos cargamos ya la gente aquí invocado nos quedamos solo con la asesina ha dejado también caer algo y concentración este no puede ah este no puede este turno pero bueno le puede usar el voltio al menos de 4 a 7 bueno vamos a ver el spark cuerpo a cuerpo no lo puede pegar pero si se puede acercar y darle un buen tiro aquí no lo flanquea aquí sí 17-9 dale toma crítico además buen crítico mejor que eso pues te acabo de reventar 100% hostia lo matamos ¿eh? nos la hemos cargado ¿eh? ¿ya está? ah bueno tengo que cargarme el sarcófago hostia esto tiene un viaje de vida sanación en curso 20 pone vale entonces ahora que tengo que hacer cargarme el sarcófago ese entiendo venga muévete aquí ah mira tengo tiro tengo tiro pero me rebelaría claro voy donde se me ordena a no ser que haga voy a hacer el tiro este voy a gastarlo ya 6 de daño uff tiene muchísima vida ¿eh? no pensaríais que sería tan fácil ¿eso qué es? uh un arconte viene un refuerzo ¿eh? claro entiendo que viene un refuerzo para que no esté solamente atacando a la cosa esa ¿no? uy aquí también dos dos arcontes oh un códice vale este tiene endear alguno 100% a este vale tú vas a ir por el códice ¿verdad? cuerpo a cuerpo aún no puedes pegar vente aquí 179 venga dale crítico bien 10 de daño es verdad se clona es verdad este se clonaba ¿pero qué se clona? ¿cuando le pego? parece que sí ¿qué es cuando le pego? vale este no lo flanquea por aquí ah bueno este no está protegido siquiera vale vente aquí no no un disparo normal venga dale y además le ponemos a la puntería esquiva rozado bueno pero a la puntería se nos ha puesto 4 de daño pura de combate vale este no va a llegar a ningún lado en realidad bueno espérate con correr y disparar sí de hecho espérate tiene tajo solo a ese no me gustaría que te fueras a por uno de los códices de esto de hecho este podría matar a ese claro el problema es ese de ahí correr y disparar ¿a dónde llegas tú? no llega no llega por muy poco por pegarle vamos a hacer correr y disparar venga 100% venga fuera este códice tú te vas a cargar este otro códice 100% vale me faltan estos dos vale pues tú metelo un tajo y dragón uva lo mata no lo tengo claro voy a ponerlo en parar de 5 a 6 tiene 6 50% bien lo ha matado perfecto vamos a acabar con el refuerzo lo que pasa es que claro que no hemos no lo hemos pegado al sarcófago y esto está aumentando vale entendemos que esto está pegando al sarcófago bueno ahora ha venido este parece más más sencillo que los otros vendrá otro ahora o solamente es uno viene otro ahí vale ¿qué es lo que es? uff un espectro uff se ha ido muy lejos el espectro se ha ido muy lejos el espectro vale esto de aquí en teoría no esto no lo flanquea mira craneal uff esto lo mata si verdad voy a hacerlo el conector craneal lo mataba espero que esto también vale le he dado por lo menos un pirata hará que el soldado reciba daño de alimentación vamos a hacer esto solamente yo en realidad lo que quiero es matarle dime que lo mato uy 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 por qué poco dime que lo mato ha sonado ha caído ¿verdad? vale ha caído perfecto hostia esta gente esta gente está muy lejos vamos a movernos 69% dale por favor bien pues en principio bueno podrá matar dragunova y no me revelo vale perfecto ahora el resto se van a acercar y van a intentar pegarle al cacharro ese ¿no? podría usar sobrecarga aquí para moverme todo lo que pueda quizás hacia esta zona hacia esta zona ¿no? que está más cerca incluso podría ya moverme aquí 100% de eficiencia ha hecho una carrera y me queda este que este no va a llegar tampoco ni de coño vente aquí y solamente me falta este bueno pues yo que sé pegarle un tiro de hecho estás sobre quédate aquí porque así puedes o incluso no lo puedes hacer un voltio una de 4 o 5 que es nada en realidad bueno le vamos bajando poco a poco muy poco a poco va a acabar ya la regeneración hostia me van a revelar si me han visto de hecho bueno dragunova ya es visible este es robótico ¿verdad? o sea si le pego una otro aquí un codice ¿el codice también es robótico? es que estoy pensando en poder matar a alguno de un solo golpe contra alguno potín finalizado vale venga hombre pero dame turno eh tú te puedes poner aquí y flanquear aquí en el codice ¿no? a ver dragunova tiene tiro quiero ver si los mata sí los mata este lo mata vale en realidad al codice lo puede matar ¿tiene 100%? sí ah no lo mata lo deja uno de vida cuidado lo deja uno de vida no lo mata entonces tiro la claymore aquí quizá no se amaría tirar aquí la claymore ya de tal forma no estoy oculto o sea que me da igual dale ahí venga uh está sin munición he dragunado también vale hemos hecho buen daño se clona uy más sirve para clonarte creo yo vale este de hecho no lo puedes ver flanqueado en ningún momento no no lo he flanqueado en ningún momento vente aquí 103% vale es para pensárselo quizá quizá este lo mate con el tajo de este sí además también avanzamos un poco venga perfecto te he impresionado ahora granada de plasma de 4 a 5 se ha quedado ahí como flotando ¿te has fijado? de 4 a 5 es posible que lo mate pero es posible que no lo mate pero lo que digo yo creo que no es mal momento para usarlo ¿no? tiro la ley quizá con suerte mate también al otro al codice lo voy a matar no lo ha matado vaya hombre vale nos queda este bueno voy a matarlo con este entonces no sé si debería curar a este ya tiene 5 puntos de vida menos por eso es peligroso ímpetu vale vente vente acercando por aquí anda vale y ahora vamos a darle recarga primero y disparamos aquí de 7 a 9 vale vamos a hacer un poquito de daño este turno 7 el mínimo y nos falta esta también vale de 7 a 9 también no le hagas el mínimo hombre 8 bueno medio uh ha vuelto la asesina ha vuelto la asesina y ahora siguen también refuerzos o no hay refuerzos ya ah nos da turno nos da turno ya pues espérate la asesina está aquí ¿verdad? ah no no está aquí pues vaya hombre vente aquí entonces pensaba que estaba ahí vente aquí eh tú vente aquí por ejemplo y recarga esta también se va a venir tampoco hay que acercarlos a todos en realidad voy a ponerlo aquí y recargar también a ver si le tiro la granada a la bomba helada ahora hombre a ver si la congelo y con esta también recarga y vente aquí también tengo lo de eliminar que todavía no lo he usado con este también recarga y yo creo que se vente aquí para no estar tan todos tan cerca y este pues yo creo que se me aguardia mismo si ahí está uff 6 de daño eh y deslumbrado un coflexilo otra vez otro invoca gente ok voy a tener que ir curando ya eh mira la guardia este ah no pero si la guardia falla además ah no no fallaba la guardia no tenemos el evento de que fallaban la guardia no lo entiendo bueno no me voy a quejar uff se ha ido bastante lejos este turu no se si vamos a poder ir a por ella quiero quiero curar a a ver voy a un tajo a este quiero empezar a curar vale muerto podrías podrías levantarle con el ímpetu no verdad ah si si puedes pues mira desorientado vale pero tienes no puedes hacer tajo no puedes hacer tajo pues si te puedes venir aquí y pegar un tiro ¿verdad? 54 uff mal espérate este no es el ah no es verdad que este no es el comando calla es verdad el comando ya no puede hacer nada si si claro se ha movido este si fuera eh dragunova vente aquí el spark yo que se vente aquí y esta quiero que vayas curando no no reanimación no curación ve curando a esta que tiene de momento más daño 6 puntos bien y recarga y esta nos falta alguien más este voy a pasar turno ya para ver que hace ahora granada hostias cegado ah bueno no ha hecho daño nos ha cegado eso si se puede cegar al spark parece que si bueno pues te voy a pegar una piña que además sé que te gustan a ti uff 13 de daño que sé que te gusta el golpe cuerpo a cuerpo toma fragilidad 13 de daño de hecho llegamos con este llegamos con este pues ni tan mal cuerpo a cuerpo ala fuera parece que el cuerpo a cuerpo va bien contra esta vale y ahora que otra vez el pilar este o que no se lo ha curado verdad el pilar no no se ha curado bien si si pero este turno vamos a darle caña me gustaría coger esto desde aquí lo ve pero este no lo ve desde aquí porque o sea esta si esta si dice que lo ve pues nada ponte aquí cógelo y pégale un tiro no no lo coge no lo coge porque está desorientado y decía que lo veía no lo entiendo quédate en guardia vale pues entonces vamos a dispararle ahora no lo ve desde ningún lado desde aquí si vamos a movernos hey de hecho puedo usar disparo doble verdad uh disparo en cadena hostia de 14 y 18 dale ahí dale ahí ya 8 y segundo disparo 9 oh 17 de daño que bueno quien nos falta esta esta no lo ve porque está cegada quizás si me pongo aquí aquí en toda la boca tiene que verlo no lo ve ah si lo ve si lo ve si lo ve dale lo tienes al lado 9 bien che cuánto le queda le queda poco no le queda mucho este tiene nada para y dragonova quedas tú no lo destruyen no 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 pero al turno siguiente creo que sí bueno creo que sí no al turno siguiente sí lo que pasa es que ve lo que viene quizás deberíamos acabar primero con los refuerzos crisálida y por aquí otro más otro códice al códice lo puedo dominar fallado el códice en teoría la munición era robótica a ver vamos a ver si puedo si puedo dominar al códice desentación eliminada bueno pues no coges eso o sea tienes una cosa debajo tuya no la vas a coger dónde está esta este está muy lejos vente aquí a ver si llega a ver el códice para dominarlo o no se puede o no lo puede dominar vale vamos a cargarnos esto entonces ya ala destruido ahora que el proceso de regeneración se ha interrumpido las lecturas del condensador indican que se ha vuelto muy inestable pues vayamos a darle a ese elegido con todo lo que tenemos vale ahora que tenemos que matar al otro bebé o que elimina la asesina ¿dónde está? no lo sé pone que elimina la asesina pero no la veo este a ver Bravunova es que tú no llegas aquí ¿verdad? me da coraje este ¿por qué no lo coge? ah buscar no cuesta acción vale ahora sí autocargador vale ¿qué hago con esto? pues no sé si vas a pegarle un golpe importante a este de 8 a 10 es que no lo mata y se va a clonar bueno no está mal ¿no? vente aquí 65% de crítico a lo mejor si lo mata ¿eh? crítico lo ha matado un golpe genial genial no se ha clonado pues perfecto tú vente ah espérate todavía falta gente falta una crisálida aquí es cierto falta una crisálida que en principio deberíamos poder matarla ¿no? con este por ejemplo picarle un poco para allá uno lo mata pero vamos yo creo que él sí bueno ahora el templario lo matará ya está templario vente aquí por ejemplo y pégale un tirito 99% cuidado vale fuera crisálida este recarga vente aquí me va a estar un poco cubierto por ejemplo no ahí no bueno quería ponerte ahí he picado donde no era y con esta recarga no sé qué hacer ponte en guardia porque sale alguien ahí está la asesina vale no voy a aparecer todavía voy a hacer una cosa voy a curar a este porque parece que la cosa está ya bien y no me quiero arriesgar a que ahora por una tontería me dé un golpe a este y se lo vaya a cargar yo creo que ya aunque matemos a la elegida ahora espero que muera ya el combate ha sido ha sido suficientemente largo espero me voy a recargar lo que voy a hacer es separarlos otra vez porque no quiero que estén todos tan juntos que además tira granada a la tía vente aquí atrás un poco no sé si ahora están muy cerca quizás de esta bueno da igual hey tiro la baliza de imitación tiro la baliza de imitación aquí voy a probarlo voy a tirarlo aquí a ver si le he hecho cuenta la baliza de imitación a ver si le da el tajo a ella la uno va a quédate ahí misma y tú acércate un poco y recarga para poder pegarle un buen disparo de escopeta si se acerca ¿estamos todos? sí, estamos todos mira lo que tienes ahí delante tienes una baliza no parece que no uh, siete de daño siete de daño le ha hecho la que todavía no la que todavía no le ha llegado disparar es Dragunoba yo quiero poner lo de lo de eliminar si se me pone a tiro voy a usar el eliminar ahora ah bueno ya he usado un tiro con Dragunoba entonces bueno se pondrá a tiro uf, uf, uf se va súper lejos no se pone a tiro no 100% de daño al elegido de 6 a 8 espera, espera antes que nada voy a eh, espérate, espérate eh, a ver tú de hecho no tú vente aquí reanima este esto aliviará el dolor ¿qué está pasando? y ahora darle un Ender aquí ahí fuera vale eso por ahí tú no puedes hacer nada ah, sí, tienes tiro 55% bueno, espérate vamos a uy, con este tengo sobrecarga también, eh tengo sobrecarga pero lo que no tengo es para pegarle a ver si le das con el 55% buena buen tiro uy, he dejado caer algo también vale vamos a usar sobrecarga entonces eh, nos venimos en principio aquí podía y podía pegar un tiro ¿verdad? eso es 62% solo espera, espera, espera correr y disparar 100% de 2 a 15 se acabó un rival silenciado logro desbloqueado perfecto creo que hemos terminado definitivamente con la asesina ¿verdad? si el juego no se queda parado 0% de la asesina genial genial hemos acabado con el primero de los elegidos venga, regenérate ahora hombre regenérate ahora a ver a ver luchado bien X-Gob quizás podáis recuperar este mundo para vosotros uff para aquí tío ala tres soldados heridos eso sería tres soldados heridos sino de fondo nada uff así que queda muy chulo con esto de de fondo con el esto roto diseño no espera, espera quería editar su formación es lo que quería cambiar eso así que vamos a ver en cuña se ve un color raro un color extraño en realidad pongo por el brillo que tiene aquí pero bueno está bien así sacar fotos vale pues hemos terminado con la asesina todas las clínicas de terapia genética de Advent cerrarán mañana por mejoras del equipamiento mejoras del equipamiento los informes iniciales que sostenían que la suspensión de servicios se debía a la actividad disidente se han desestimado por ser propaganda radical bueno lo que pasa es que tenemos que tener a varias gente herida entre ellas a la hacker han sido la hacker la comando creo y y el templario a la templario verdad 100% de porcentaje de disparo con éxito que bueno que bueno nos ha ido muy bien ha sido peligrosa la verdad es que sí que ha sido peligrosa la misión lo que no he usado es lo de no me gusta la granada de hielo me gustaría haber visto si se podía congelar a la elegida en realidad supongo que no que será como lo típico dentro de los juegos que los bosses son inmunes a las congelaciones a los aturdimientos y cosas de esas porque si no sería demasiado fácil pero no lo hemos probado me gustaría probarlo vale vamos a ascender están estos hechos bueno 6 días no es mucho supongo que esto estará en cuenta de la enfermería supongo aunque es verdad también están cansados también se ha quedado cansado todos están cansados en realidad menor spark que está aquí totalmente tranquilo ¿qué pasa? porque no puedo ah, requiere desviar cuando el templario tiene dos o más de concentración hay una posibilidad de que devuelva al atacante los disparos que le haga y evite el daño por completo vale esto era para evitar que te disparen ¿no? desviar el daño sí a ver devolver tiene un 40% de probabilidad de activarse con una concentración a nivel 2 que aumenta en un 10% porque a nivel de adicional de concentración solo se puede volver los atacas a distancia dirigidos contra un solo objetivo vale esto es para devolver el bar está chulo invertir se cambia el lugar con una unidad enemiga cuesta 1 de concentración esto puede estar muy chulo va a sacar también te puede dejar de una posición un poco peligrosa concentración intensa el nivel máximo de concentración aumenta a 3 daño de endermastrem vale vale eso me gusta de momento va ganando esto que es mantener vale esto es lo que si va a morir no muere se queda uno de vida muy interesante pero la concentración intensa se le voy a poner si, si, si me gusta vale comando implacable si logras una o más baja en tu turno se te concede un movimiento de bonificación un ataque no se puede usar después de ganar un buen vale es como lo del ímpetu del templario y menta de esta tormenta de espadas tormenta de espadas ataques de espadas adicionales contra los enemigos que entren o ataquen en distancia cuerpo a cuerpo si un amigo empieza su turno en una casilla yacente represalia o sea represalia o sea tormenta de espadas no se activará si ha dicho enemigo intenta atacar al comando vale si un enemigo no empieza en su turno una casilla yacente se activará cuando dicho enemigo se ponga a distancia cuerpo a cuerpo me gusta esto puede estar muy bien para los berserker las kisálidas y los enemigos que te ataquen de cerca los lanceros aturdidores voy a ponerle esto y spark que tenemos por aquí reparar envía el bit el bit que ah el bit era el vale el bit era el el gremlin del spark envía el bit a reparar a un aliado robótico dañado aliado robótico o sea será el mismo nada bueno claro esto si tengo más de un spark los bits avanzados pueden efectuar reparaciones ligeramente más completas ahí también bit avanzados al hacerle spark avanzadas o sea el gremlin avanzado también se mejora el bit reparar restaurar seis puntos de salud mejora tu hit para reparar más puntos de salud si usa la reparación como tu primera acción no finaliza tu turno vale dos cargas por misión interesante puede estar bien y aunque sea solamente para sí mismo poder curarse doce puntos es muchísimo ten en cuenta que tiene 13 de salud y bombardear lanza el bit hacia cualquier posición visible desde donde desatará una potente explosión los bits avanzados infligen más daño tampoco suena mal bombardear se puede disparar a cualquier lugar que esté a la vista del pelotón mejora tu bit para incrementar el daño de bombardear que hago más tanque o le pongo otra granada más solo es un uso no lo pone entiendo solo será un uso estos son dos vale esto me lo voy a pensar esto no lo tengo claro vale voy a pensar quizás me clima por reparar yo soy más de jugar seguro de tener curaciones e ir más seguro además el spark bueno es cierto que de momento no pero normalmente lo tengo siempre expuesto para que le peguen a él o sea lo intento pero parece que no que deciden atacarme a los otros pero supongo que el spark al no tener cobertura los enemigos deberían ir a por él y bajarle vida con lo cual le puede venir y ver lo de reparar aunque ya digo que lo que estaba probando de momento no es que me haya funcionado muy bien esa técnica pero bueno voy a pensármelo ya lo subiré después cerebro del códice arashi de la asesina esto que es el arma loxinadora de la asesina de los elegidos a corta distancia no resulta menos letal que su espada que tenía un rifle de francotirador la katana de la asesina la preciada arma de la asesina de los elegidos forjada por manos que no son de este mundo se dice que nunca falle un golpe esto puedo usarlo yo estas armas las puedo usar yo cargador ampliado núcleo del aereo atacar cargador superior depósito de atras linígenas autocargador y mira láser avanzada datos cadáveres venga ya dime que puedo usar las armas de la asesina descifrado datos alienígenas tras el recente descubrimiento de un depósito de datos alienígenas que contiene información valiosa del enemigo puedo dedicar los recursos de mi equipo a descifrar los archivos y asegurarnos de recuperar la gran cantidad de datos almacenados en su interior autopsia de crisálida puede que algunos aspectos se asemejen a especies de insectos terrestres pero estas criaturas son más mortíferas que cualquier otra que se haya podido reproducir en nuestro mundo menos mal que no hemos dejado a que nos ataquen porque estas entran peligrosas en el 1 su exoesqueleto acorazados de particular interés y podría darnos ideas para la creación de una armadura capaz de dañar activamente a la fuerza del enemigo al entrar en combate vale para cuerpo a cuerpo oh armas de la asesina la asesina de los elegidos resulta base el mortal con su espada y su escopeta es una escopeta parece un rifle francoteador pero bueno y ambas armas serán sin duda por eso para nosotros no obstante creo que la espada que posiblemente forjar a los ancianos con sus propias manos es el verdadero premio hostia vamos a poder usar las armas de la asesina una escopeta y una espada oh para un comando con esto va a estar un comando muy bien equipado es una tarea que muchos crean imposible comandante pero usted y sus fuerzas han demostrado una vez más su coraje derrotando al elegido de los ancianos vale pues genial hemos acabado ya con la asesina hemos voy a asegurarme que puedo hacer aquí espada mejorada ah vale me sale aquí la investigación que hemos hecho antes quiero ver si puedo hacer la arma de la asesina efectivamente 5 días vale pues esto va a ser lo siguiente que hagamos clarísimo clarísimo vamos vale pues como estamos diciendo hemos acabado con la asesina la primera de los elegidos ya los siguientes iremos por ellos pronto de hecho estamos investigando ya al cazador y nos han dado sus armas eso puede ser muy interesante a ver si las investigamos y vemos como van pero si es una escopeta y una espada vamos a tener seguramente un comando muy bien equipado de arma en adelante tengo ganas ya de hincarle el diente a ver que tal es el fin gente espero que os haya gustado el vídeo como siempre digo muchísimas gracias probablemente estar aquí conmigo y espero veros en futuros episodios gays me estoy despidiendo por favor bueno vamos a dejar lo que dice sus hazañas permitirán a los míos avanzar en su lucha contra los ancianos y acercarlos sigues y que nada lo que estaba diciendo gente que nos vemos en próximos episodios hasta luego gente